¿Tú cuando te fuiste a tu llamado? ¿Tenías novio en ese momento o ya no tenías novio? Sí, tenía novio. De hecho, él me acompañaba a las entrevistas. Órale. O sea, él me llevaba a la casa de las hermanas, hacía mi entrevista y me recogía y me traía a la casa. Así fue nuestro proceso. O sea, y cuando dices, ¿sabes qué? Voy a entrar al proceso con todo, este, fue, dijiste, oye, pues… Pues gracias por el tiempo, pero ya… Pero si estabas con él en ese momento, no habías terminado tu relación. O sea, como comencé, pero necesitaba yo mi espacio. Necesitaba mi espacio de silencio, de soledad y de ser yo con Dios, no otra persona. Él empezó conmigo y me empezó a acompañar. Pero yo en un momento, como a la quinta ficha, ya le dije, ¿sabes qué? Necesito este tiempo, gracias por todo, pero yo tengo otras inquietudes, tengo otra mentalidad y quiero hacer algo más. Oye, qué interesante eso, qué interesante es que hayas decidido hacerlo de esa manera, teniendo, pues, novio en este caso. Y a la fecha, este, es amigo tuyo, pues, tienes alguna ahí como que, ah, ¿cómo estás? Ah, chido, no sé. No, no tenemos comunicación. ¿Rompiste toda la comunicación? Sí, se rompe todo. No, no tenemos comunicación. No, no tenemos comunicación.